La cala se la cala como nos la calamos nosotros, las del pueblo que tenemos que madrugar para poder tener los alimentos y las cosas necesarias, los útiles. Es la cala que tenemos que calarnos de un día para otro. Y él dice que está todo normal, que venga para que se la calen. Consiguió, consiguió productos, señoras. ¿Qué productos consiguió? ¿Jabón? ¿En cuánto lo están vendiendo, señora? ¿En cuánto? No sé, yo sé que yo pago 500 por tú. ¿Qué lleva? Llevo 3 jabones, 2 desodorantes, 3 papeles, 2 jabones de baño y 2 crementas. Y un caldo. Dale.